A ver, es que... Venga, venga. No, venga, venga, el nombre y el oficio que representa, vamos. A ver, parece... Yo pensaba que solamente en el aula eran así, hasta en el patio son así. Vamos, dígame su nombre, vamos. José Reyes. José Reyes, ¿qué oficio usted representaba en este momento? Zapatero. Zapatero, un aplauso para el Zapatero. Se meten aquí, venga. ¿Su nombre? Bayron Macías. Bayron Macías, ¿a qué oficio representaba? Carpintero. Carpintero, un aplauso para el Carpintero Bayron. Aquí está, tenemos a quién? Carpintero Rodríguez. Sebastián Rodríguez, el panadero. Un aplauso para el panadero. Tenemos por acá, ¿a quién? Marcel Magallanes. Marcel Magallanes, ¿usted qué oficio representaba? Comunero. El oficio del comunero, un aplauso para el comunero. Leiner Castro. Leiner Castro, ¿usted con qué oficio se salió ahorita? Albañil. Él es el oficio de Albañil, ¿correcto? Anthony Vargas. Anthony Vargas salió con el oficio de... Militar ecuatoriano. Militar ecuatoriano, un fuerte aplauso para el militar ecuatoriano. Por aquí tenemos otro oficio a cargo de... ¿de quién? Joel Bejarano. Joel Bejarano, ¿qué oficio usted representa ahorita? Al conductor. Al conductor ecuatoriano, un fuerte aplauso para Joel, el conductor ecuatoriano. Tenemos a... Adel Vargas. Adel Vargas, ¿usted a qué oficio representaba? Alfarero. Alfarero, un fuerte aplauso para el alfarero. ¿Quién me falta por aquí? Vamos, aquí tenemos otro. Moisés Pluas. ¿Usted a qué oficio representaba Moisés Pluas? A ver. A boxeador. A boxeador de... De la UPC. De la UPC. Aquí tenemos a la bailarina. Me llamo Natacha Alejandra. Natacha, un fuerte aplauso para este grupo de estudiantes. Muchas gracias a sus tutores y a los estudiantes de Tercero. Barra, 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 barra.